No puedo cantar como tú, pero solo quería mostrar mi apreciación. Sonora, mucho interés en el acueducto de independencia, revisamos punto por punto cómo va su avance, la situación en la que está ahorita en funciones, estuvimos revisando todos los aspectos jurídicos y técnicos administrativos y él ahí nos hacía algunas observaciones de algunos trámites que tenemos que hacer. Nosotros coincidimos totalmente, de modo que eso es muy buena noticia para Hermosillo, para Sonora, para seguir con el programa del Sonora Sí, para seguir con el programa específico de abastecer de agua a la ciudad de Hermosillo. Fue una excelente reunión, yo le agradezco su buena voluntad, esto nos fortalece mucho para seguir trabajando, para seguir construyendo con una gran visión, para resolver los problemas, hacer obras de impacto, hacer obras grandes, tal cual me comprometí para traer agua a la capital del estado de Sonora. Mi apreciación.